Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, estamos haciendo un pequeño video probando a lo que fue el Neymar Futi No lo había probado, o por lo menos no se los había mostrado en video a ustedes Es una carta que yo creo que sigue siendo súper, súper OP, ¿ok? Pero no nada más por las stats que tiene el Futi como tal Que, bueno, las pueden ver ahí, ¿no? La velocidad del tiro, el dribbling Pero es que hay unas animaciones que tiene Neymar que ya sea que Si usas la carta normalita, la de oro normal Ya sea que usas un if, ya sea que usas una carta especial Sigue siendo súper, súper chetada Y por eso creo que también en prospectiva FIFA 23 lo va a seguir siendo Por ejemplo, esta animación que tiene el Rainbow Flick Yo creo que es una de las animaciones que más glitchean en todo el juego Porque si el rival tiende a salir un poquitito a marcarte Como es una animación única y exclusivamente suya Absolutamente nadie está, como digamos, entrenado a poder parar Porque tiene un timing muy diferente a si haces el Rainbow normal con cualquier otro jugador Y bueno, creo que a mí me gusta mucho abusar sobre todo de esa jugada Ahí metíamos un muy buen gol con él, ganábamos el primer partido Ahí calificando ya este jueves Voy a estar partiendo Así que bueno, creo que el contenido va a empezar a subirse mucho más diariamente otra vez Que voy a tener mejor conexión Aquí enfrentamos a otro rival Nuevamente la pasamos a Neymar Lo tenía usando por banda izquierda Y fíjense acá, ven Hacemos cancel de una cosa, cancel de otra Aquí el rival que se confundió un poquito Y bueno, calazo ahí robándole el gol Casi casi que al portero Seguramente quiso despejar y al final no le salió el despeje Aquí en un tiro libre podía haber pegado, la verdad quería pegar el Tribela Pero dije, bueno, típicamente cuando un rival no agarra un jugador Y lo pone atrás de la barrera Puedes meter 100% de estas jugadas, ¿no? Entonces, bueno, aproveché un poco eso, ¿no? Que el rival se había quedado un poco dormido en el tiro libre Ya luego acá ha sido una jugada que, bueno Estoy más o menos repitiendo últimamente Que es esa del tiro de esquina Mucha gente me ha hecho gol así Y bueno, simplemente es cuestión de sacar Correr hacia un lado Y meter el centro completamente al lado opuesto Como en diagonal, ¿no? Funciona bastante bien Ya luego era minuto 49 Mbappé se mete en el área Toca para Saint-Maximin Galaza Ahí pueden ver la conexión toda en rojo Que típicamente La voy jugando así Ya bueno, este partido se extendía muchísimo Para otra cosa, ¿no? Luego Quiero hablarles un poco Y bueno, lo hablaremos en los próximos días Que salieron las medias, ¿no? Las medias de FIFA 23 Ya esas las habíamos más o menos desvelado Que se habían liqueado Todo lo que iba a salir y demás Pero oficialmente Salieron, bueno De hecho a Neymar le bajaron bastante el ritmo Y demás Vean aquí el rainbow flick Luego le haces un pequeño flick también Hacia la izquierda Como para continuar la jugada Metíamos ese gol Ganamos el segundo encuentro Pero bueno Esas medias Creo que va a estar Va a estar muy interesante Lo que va a hacer FIFA 23 Vamos a ver al final Qué tanto va a cambiar el gameplay Con respecto al beta, ¿no? Pero va a estar bastante interesante El que por lo menos Reduzcan el ritmo del juego Y eso creo que le puede dar más vida Al final A la próxima edición Este partido se nos complicaba un poquito Porque empezábamos perdiendo Pero menos mal El rival Sacaba una tarjeta roja Y fíjense acá Nuevamente Rainbow flick, chicos Y otra vez Aprovechando esa animación Que le digo Es única Única para Ney Creo que En otros FIFA Había jugadores Que tenían animaciones especiales De algún skill Como No recuerdo si fue Volasi Que tenía una Pero bueno Son cosas Por lo menos Sterling Es un jugador Que todavía en esta edición Tiene su animación especial A la hora de correr Que corre como un tiranosaurio Muchas veces Eso hace Hace la diferencia ¿No? Vendré con Zaymatsini Metíamos ese gol Y iba a ser la tercera victoria Así que chicos Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana Fui 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 Fui